Señores y señores, estamos con Hugo Borosito, el campeón del torneo Rotterdam en la octava categoría. Acá de superar en la final Emiliano Agro, 6-4, 7-6. Bueno, Hugo, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. No, primero, la verdad que fue peleadísimo. Yo traté de pegarle en el primer set. Y, no, la verdad que Emiliano devolvía todo, juega muy bien. La verdad que es un gustazo jugar con él. Y ya en el segundo set, al principio me quedé, arranqué 1-4, pensé que perdía el segundo set. Y después de a poquito me enfoqué de vuelta en el partido y, bueno, ahí después lo empaté 4-4. Y después, bueno, fue peleado, nos quebramos los saques y, bueno, hasta llegar al 7-6. Pero fue peleadísimo, la verdad es terrible, peleado. Un gran retorno a las canchas con título. El otro día probamos en séptima, llevando al Super Tablet, que aún histórico de la categoría como gustos. Y vamos progresando. Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a ver si me puedo anotar ahora en séptima, seguir probando ahí. Y, bueno, ver qué sale de ahí. Muy bien, Hugo, felicidades. ¿A quién me dedicaste el trofeo? A mi familia, a mi mujer, a mis hijos que deben estar durmiendo. De hecho, yo hasta ahora ya estaría en el cuarto sueño. Y, bueno, la verdad que es un sacrificio enorme venir hasta acá, a todo. Pero, bueno, es un placer a la vez. Me encanta el tenis, me encanta jugar, competir. Y, más que nada, si sobre todo gano, bueno, mucho mejor. Muy bien, felicidades. A disfrutarlo y que sigan los éxitos, Hugo. Gracias, Chef.